Bienvenidos a un nuevo hecho en Mendoza, gracias por estar con nosotros en este espacio donde siempre te mostramos empresas que crecen en la provincia de Mendoza. Hoy en un programa diferente porque vamos a mostrarte todo del rubro automotor. Comenzamos como siempre con Samuel Esteves y nuevas motos llegadas al mercado. Hoy en Samuel Esteves le queremos presentar lo nuevo que ha llegado el Kawasaki Z900. El Kawasaki Z900 posee un motor de 125 caballos, esto le da una respuesta muy rápida en aceleración. Sus cuatro modos de conducción y el control de tracción las hacen una de las motos más seguras del mercado. También posee el tablero TFT a todo color de 4.3 pulgadas, lo cual te muestra el sistema de conectividad Radiology equipado con GPS, llamadas y alerta de notificaciones. También le queríamos mostrar en disponibilidad el Yamaha MT07 2018 con tan solo 12.500 kilómetros. Esta moto posee 75 caballos con su motor bicilíndrico, suspensión callaba y frenos ABS. Posee un tanque de 14 litros, el cual le da un buen rendimiento de consumo. También tenemos disponible un Ducati Monster 1200 2017 con 21.280 kilómetros. La misma cuenta con 135 caballos, horquilla K y B y ABS. Una motito muy linda para la gente que le gusta acelerar. También queremos contarles que contamos con toda la indumentaria para el motociclista, desde campera de touring para viajes, como también todo lo que es indumentaria urbana, con protecciones, jeans, campera con neopren. Y también contamos con un gran surtido en cascos integrales, rebatibles. También contamos con guantes, todo lo que es accesorios, intercomunicadores y todo lo que es también para equipamiento de moto, como tanto baúles, alforjas y muchas cosas más. Cualquier inquietud pueden comunicarse a través de las redes sociales, con nosotros o en el número que figura en pantalla.